Bienvenidos al canal del Conspiraloco. La cepa de antivirus que apareció en noviembre de 2018 en Epuyé, en provincia de Chubut, está catalogada como arma biológica. En el libro Armas Biológicas, Reconocimiento, Entendimiento y Respuesta a la Amenaza dice Es importante notar que una cepa del antivirus encontrada en Sudamérica, conocida como virus de los Andes, es la única con la habilidad de transmitirse de persona a persona. Todas las otras cepas de antivirus solo pueden ser contagiadas a través del contacto con roedores en ambientes naturales. La existencia de una cepa como la del virus de los Andes indica que de modo natural o en laboratorios se puede inducir la mutación para provocar que otras cepas se transformen en agentes rápidamente contagiables, combinando con la alta tasa de mortalidad del virus de los Andes. Y esto podría resultar en un arma biológica extremadamente mortal. Un arma biológica como esta puede ser liberada en una población o incluso solo puede ser utilizada para contagiar a unas pocas personas y de esta manera iniciar un efecto de bola de nieve imparable. Incluso, si su tasa de mortalidad fuese baja, la gran cantidad de personas infectadas necesitarían un tratamiento de largo plazo, lo cual colapsaría el sistema sanitario y destruiría la economía del lugar. ¿Te das cuenta, conspira loco? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en Chubut, el lugar en donde más se resisten a las petroleras y las mineras, aparece este virus? Date cuenta de lo que está pasando. Nos están atacando, el país está bajo ataque y vos, boludeando con el fútbol y las otras pelotudeces. Gracias por ver este video.